Durante el fin de semana las autoridades presentaron la captura de varios sujetos que estuvieron involucrados en un cruce de disparos con unos uniformados en el sector de Cienegueta. La captura se logró en momentos cuando un personal del grupo de carabineros realizaba labores de patrullaje, registro y control en la zona rural de Tuluá en el sector de Cienegueta, cuando observaron a dos personas que se movilizaban en una motocicleta en actitud sospechosa. Seguimos trabajando y impactando la delincuencia en el municipio de Tuluá. Nuestro grupo de carabineros y guías caninos en zona rural de Tuluá y gracias a la reacción de nuestros uniformados se logra la captura de un hombre conocido como el alias El Zarco, Cristian, y una mujer, así mismo la incautación de dos armas de fuego calibre 38 largo. Importante señalar que esta acción operativa se logró en el corregimiento Cienegueta del municipio de Tuluá. Esto se logra mediante labores de patrullaje, registro y control, cuando observan a dos personas que se movilizaban en una motocicleta, la cual tenía inconsistencias en la placa y en actitud sospechosa quienes al solicitar un registro emprendieron la vida. En ese momento, alias Daniel, conductor de la motocicleta, acciona su arma de fuego impactando el pecho de uno de nuestros uniformados, quienes gracias al uso del chaleco balístico sale ileso. La reacción policial generó un cruce de disparos donde fue herido alias Daniel y capturada a su acompañante, quien también intentó esgrimir un arma de fuego tipo revólver. El herido fue trasladado a un centro asistencial. Se generó un cruce de disparos donde fue herido alias Daniel, trasladado a un centro de salud inmediatamente. La capturada, una femenina, quien era la acompañante de este delincuente, también intentó esgrimir un arma de fuego quien fue ubicada y capturada inmediato. Alias Daniel presentó un alto prontuario delictivo como el de fuga de presos y reincidencia en porte y tráfico de armas de fuego y municiones. Los capturados, armas incautadas y motocicleta fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones.